Juliana Es verdad que la vieron tomando el ladisco Pasándola rico a las dos de la mañana Entonadita con los panas Pero acabando una canción Su nombre entró en conversación y le cambió la cara Dice que para él la mala No se le olvide que borracha Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Borrarse a este macho Ahora la está buscando Está rugando Pero ya no está Él mandó a vencir con los muchachos Botellas bajando y la fiesta prendiéndose Si es por mí estuviera besándote Se grabó con su amiga perreando Dice que las penas la olvidan tomando A mí ven y pégate No lo creo que es de inda Porque te ve antes que yo te desvista No lo escribas ni porque tú le insistas Creo que se va no vuelve ni porque tú le insistas Aunque le duele ya no vuelve para atrás No vuelve para atrás No vuelve para atrás Ya la dejó y ya no mira para atrás No mira para atrás No se le olvide que borracha No se le olvide que borracha Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Borrarse a este macho Ahora la está buscando Está rugando Pero ya la está por el mano a vencir con los muchachos Aunque le duele ya no vuelve para atrás No vuelve para atrás No vuelve para atrás Él la dejó y ya no mira para atrás No mira para atrás No, no Ella prefiere estar sola que mal acompañada Con el corazón roto y la cabeza dañada Se libró de que la tenía engañada Si él está en el club que no la lleve para allá Aunque le duele ya no vuelve para atrás No vuelve para atrás No vuelve para atrás Ya la dejó y ya no mira para atrás No mira para atrás No, no No se le olvide que borracha Él le puso los cachos No pensó en lo que perdía Borrárselas a este macho Ahora la está buscando Está rugando Pero ya la está por el mano a vencir con los muchachos Es verdad Que la vieron tomando el arriesgo Pasando la rima a las dos de la mañana Y el dolorita con los palas